¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Somos el Club de los Petizos! Y esta noche les enseñaremos acerca de los candidatos presidenciales. Pero lo haremos de una manera muy especial. A través de la música y con mucha entretención. ¡Nos vamos con el primero! Un candidato amarillo Arriba de un árbol vivía Porque no sabía sumar Ni las cifras podía contar ¿Por qué no me habré recibido? Preguntaba mirando a los cielos ¿Por qué no sabré ni restar? Si yo lo que quiero es ganar Más tarde nos vemos con otra canción Acerca de los candidatos presidenciales. Y ahora vamos con otra canción Que dice así Juguemos en el bosque Mientras Proboste no está ¿Yasna estás? ¡Me estoy comiendo los bales de la Junae! Preguntémosle de nuevo Juguemos en el bosque Mientras Proboste no está ¿Yasna estás? ¡Estoy manejando con mi marido! ¡Nos vemos más rojito! ¡Hola amiguitos! ¡Ahora vamos con otra canción! París sí que se va a equivocar París sí que se va a equivocar Al señor Franco lo van a pillar Y ahora amiguitos Acompáñenos con las palmas ¡Vamos! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! ¿Pasó usted por mi zanja? ¡A su zanja yo pasé! ¿Y vio usted a mis papers? ¡A sus papers yo lo vi! ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! ¡Amiguitos! ¡Estamos de vuelta! ¡Ahora vamos con otra canción! ¡Aquí va! ¡Aquí va! El 10% me quiero llevar Y aportes reservados para ir a jugar Me regalan gas Me regalan salmón Y todos me abandonan por el otro hueón Eso fue todo por hoy amigos Este es el Club de los Petizos Y todas las semanas les explicaremos Cosas muy entretenidas A través de la música ¡Chao amigos! ¡Chao! ¡Chao!